Saludamos ya a un hombre de mar, al escritor, al capitán de Navío de la Armada, a Luis Moyá. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y permíteme, como siempre, saludar antes de nada a los españoles que están en la mar, que verdaderamente son felices y no lo saben. Al menos a mí me producen muchísima envidia. Y desde aquí les mando un fuerte abrazo y les deseo buena mar a todos ellos. Ahí queda una propuesta, la de Portugal, en la que al parecer apenas se cita a Juan Sebastián Elcano. ¿Qué puede haber detrás de esta iniciativa? Bueno, yo comentaba hace unos días con unos compañeros que el pasado mes de marzo, cuando estuve en Valladolid celebrando el 500 aniversario de las capitulaciones, ya se vio que el grupo portugués invitado a esta celebración venía con instrucciones muy claras de defender la figura de Magallanes y sojuzgar o ocultar de alguna manera la del Cano, siendo en este caso un poco tanto monta monta tanto, como mínimo. Yo creo que Magallanes es una figura fundamental y así se ha reconocido siempre en este viaje, pero no es ni mucho menos la única. Resulta extraño, no sé, que la iniciativa portuguesa ni siquiera hable al menos de un reconocimiento para ambos países, España y Portugal, ¿no? Sí, bueno, aquí cada uno defiende lo suyo, ¿no? Yo comprendo que ellos quieran ceñirse a la figura del Magallanes meramente portugués, pero nosotros tenemos muchas razones históricas y demostradas para descabalgarlo. Y a Opar en su lugar, yo creo que con muchísimo mérito, a Juan Sebastián Elcano. Porque vamos a recordar, estamos hablando de una expedición financiada por la Corona Española, de la que además solo regresó un barco, la nueva historia, comandada por Juan Sebastián Elcano. Esto es así, ¿no? Esto es así, correcto. A ver, cuando salen los 265 hombres de Tenerife, porque de Sanlúcar de Barranera salen menos, lo que pasa es que lejos de la mano del presidente de la casa de contratación, pues aumenta el rol hasta 265. Es verdad que en ese momento Elcano es una figura oscura. Es un maestre simple, que además ha tenido cuentas con la justicia y que prefiere guardar silencio. Lo que pasa es que al final irán pasando los días, irán sucediéndose las cosas y por mor del destino al final emergerá la figura de Juan Sebastián Elcano en la parte más difícil. Cuando ya cercanos a los tres años de navegación y cuando están exhaustos, que ya no pueden más, pues decide completar el viaje por el lado portugués, es decir, terminando de completar la vuelta al mundo y eso solo lo hace un marino de los bragaos y de los que conocen el mar y los que son experimentados. Es decir, la figura de Juan Sebastián Elcano, que emerge en este viaje poco a poco, es la figura de un grandísimo marino de los mejores que hemos tenido en la historia de nuestro país. Mientras que Magallanes, y yo siento mucho que los portugueses esto se lo quieran tomar así, pero la realidad es que Magallanes viene de su país expulsado por el rey, que lo humilla. Manuel I humilla a Magallanes, le dice que no quiere saber nada de él. Además, encima, también había tenido problemas con la justicia, en su caso por corrupción, que los del Cano no fueron culpa suya los problemas que tuvo con la justicia. Total, que viene a España, como hizo Colón, se pone en manos del rey, el rey confía en él y pone los ocho millones de maravedís, que costó el viaje, no los puso el rey de Portugal, los puso el rey de España. Y además, para más Inri, a lo largo del viaje, Magallanes cometió hasta tres errores graves, que aparte de que el tercero le costó la vida, estuvieron a dar, estuvieron a punto de dar al traste con el viaje. En su obra, La frota de las especies, Magallanes, el Cano, la Popeye, de la primera vuelta al mundo, ahí, ¿se cuenta el motivo de aquella expedición? Cuéntenos. Bueno, el motivo de aquella expedición es que, una vez que, 40 años antes de que España descubra América, el sultán Mamet II, el Imperio Otomano, ocupa toda la parte de Asia y impide el tráfico comercial con Europa, lo que se dio, en llamar genéricamente, la ruta de la seda. A partir de ahí, que le echa el candado a ese tráfico comercial, pues hay que ir a buscar por mar lo que ya no viene por tierra. Nosotros nos habíamos acostumbrado a una serie de productos que llegaban a lomos de los camellos desde el otro lado del mundo y hay que ir a buscarlos por tierra, hay que ir a buscarlos por el mar, corrijo. Y esto quiere decir que, hablando de mar, es hablar de Portugal y de España. España y Portugal no se llevan bien en la mar, hay que establecer una raya de demarcación que se establece en Tordesillas en el 94 y, a partir de ahí, cada uno busca sus intereses. Esto es la talasocracia, es decir, el dominio del mundo por el control de las líneas marítimas. Ambos lo quieren y la riqueza está en las molucas, en la especiería, que se van a llamar, una época en que un kilo de canela, por ejemplo, valía su precio en oro. Entonces había que ir a buscar no solamente las especias, sino a intentar demostrar que aquellas islas que estaban en el antemeridiano caían del lado cada uno del suyo, los españoles del español y los portugueses del suyo. De esta manera, Portugal, bojeando, que es un verbo marinero que me gusta mucho, el continente africano y los españoles directos al oeste, pues cada uno quiso hacer la especiería suya antes que el otro. Y este fue el propósito principal del viaje, que no olvidemos, fue una expedición comercial, no de conquista, y por eso se le considera la primera piedra de lo que actualmente llamamos la globalización. Una reflexión final. No sé si somos conscientes de lo que supuso aquella circunnavegación del planeta 500 años después. ¿Cómo debemos ver en el siglo XXI aquel acontecimiento? Pues mire, yo le voy a poner un ejemplo, o le voy a poner una comparación, que yo creo que con esto queda dicho lo que significó en su momento. Hay gente que ha querido comparar el viaje de Colón, el descubrimiento de América, con el Apolo 11, que fue el que llegó primero a la Luna. Yo, siguiendo esa línea, yo compararía la expedición de Magallanes, guión, el Cano, con aquellas sondas que salieron de Cabo Cañaveral a finales de los años 70, los años 80, las Pioneer, las Voyager, que todavía siguen hoy, a fecha de hoy, han alcanzado la velocidad de escape del sistema solar y siguen buscando nuevos mundos, mundos desconocidos hoy, pero que quizá existan mañana. Esto es un poco lo que hicieron estos hombres. Estos 265 hombres tuvieron un mérito tremendo porque fueron a buscar algo que ni siquiera sabían que existía. Fueron a buscar otros mundos, de hecho se encontraron con una muralla que no les dejó penetrar, que era América, porque América para estos efectos fue como un muro que les impidió, hasta que no encontraron el techo de Magallanes, que se llama hoy, pues no pudieron progresar. Esto es un poco la síntesis de lo que significó que el viaje, un viaje a lo desconocido, un viaje heroico, un viaje, vamos, de una épica monumental. Luis Moyá, escritor, capitán de la Bío de la Armada, hombre de mar, gracias por transmitirnos sus conocimientos y por estar aquí una vez más en Españoles en la Mar. Hasta otra, muy buenas tardes. Muchas gracias a vosotros y un saludo a todos los hombres de mar. Sabrá vuestra muy alta e ilustrísima majestad que hoy mismo hemos llegado, de los 265 hombres que partimos, solo 18, y en una sola de las cinco naves que vuestra majestad envió a descubrir la especiaría con Magallanes. Que haya gloria. Para que vuestra majestad tenga noticia de las principales cosas que hemos pasado, con brevedad escribo ésta. Llegamos primero a los 54 grados al sur de la línea equinoccial, donde hallamos un estrecho de cien neguas que atraviesa la tierra firme de vuestra majestad, hasta el mar de las Indias. Luego, durante tres meses y veinte días con vientos favorables, no topamos con tierras, sino dos islas desiertas y pequeñas. Después, arribamos a un grande archipiélago con abundancia de oro. Allí faltó nos por su muerte el capitán Magallanes con muchos otros, y hubo que deshacerse de una nave. No, sino dos quedaban, y de isla en isla, con la gracia de Dios. A los ocho meses llegamos a las islas de Maluco o Molucas, y cargamos especias, habiendo antes descubierto el alcanfor, la canela y las perlas. Decididos a partir, se hizo tal vía de agua en una de las naves que era ya irremediable, y resolvimos morir, o con toda honra a servir a vuestra majestad y hacerle sabedor de los descubrimientos partiendo todos en una nave sola, y aún esta en tal estado que sólo Dios sabe cómo se mantenía a flote. En el retorno descubrimos muchas islas riquísimas. Balam, donde se dan el jengibre y la nuez moscada. Zaba, donde se cría la pimienta. Timor, en donde crece el sándalo. De todo traemos muestra para mostrar a vuestra majestad, así como la paz y la amistad y su misión de todos aquellos reyes firmadas por sus propias manos. En cinco meses, sin más comida que trigo y arroz, ni más bebida que agua, y esta escasa, no tocamos en tierra, por temor a los portugueses que deseaban destruir nuestra nave. Se nos murieron de hambre veintidós hombres más. En tal necesidad arribamos a Cabo Verde, donde el gobernador me apresó el batel con trece de mis hombres, mientras los otros resolvimos, de común acuerdo, morir antes que caer en manos portuguesas. Así, con grandísimo trabajo de la bomba que de día y de noche manejábamos para echar fuera el agua, tan extenuados como nunca ningún hombre lo ha estado, con la ayuda de Dios, después de tres años de haber partido de Sanlúcar. A Sanlúcar llegamos. Suplico a vuestra majestad por los muchos trabajos y sudores, hambres y sed, frío y calor que estas gentes han padecido por vuestra majestad. Les haga la merced de la cuarta y la veintena de sus efectos y de lo que consigo traer. Con esto, ceso besando los pies de vuestra majestad. Escrita a bordo de la nave Victoria, en Sanlúcar, a seis días de septiembre de 1522. El capitán, Juan Sebastián Elcano.